Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede Hold on, I don't want to scream Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Oh God Todo lo da El querer pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud El amar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder y arañar Besar y besar Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final Y nunca llorar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final